El cantador DJ Joy De una manera estúpida te has burlado de mi De una manera estúpida te has reído de mi En mi propia cara, ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma, se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río De una manera cómica te has portado conmigo De una manera cómica se ha portado el destino Yo no lo esperaba, se ve que no me río, 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 me río Nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una alegría Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes Tus recuerdos en mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó El catador Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Salud Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Vamos a cantar, hombre Escucho tu voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Voy con otra Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? ¿Quién soy yo? Si no es que tu cariño Dime amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Y si quiero estar contigo Quiero estar pegado a tus sentidos Abrazar al fondo mi delirio Platicar Tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Tu esplendor Me consume en mis sueños Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Hasta donde tú estás Mi amor quiere llegar Hacer pa' en tu nido Mi ave Dentro de mis sentidos Si Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Yo quiero que tú Eres mía Eres mía DJ Yo Bámbaro La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte y saberte Eres mía De sentirte en cada parte De mi piel Quiero Conquistar y ser dueño De tu mirada Que me quites el difícil sabor Ananda Que tú pongas el motivo A mi existir Dilo hombre Si tú fueras mía No duraría ni un minuto En abrazarte Disfrutaría el momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Me llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurarte Nunca yo pienso Herirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un parque A mi existencia No daría El calor De tu presencia Me entregaría Como a nadie Con amor Si tú fueras mía El cantador No hay problema Aprenderé A caminar Entre la oscuridad Aprenderé A respirar Sin ella A defenderme Sin contar Con sus palabras Aprenderé A creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé A no temblar Como cualquier querer A no buscar Refugio En otra piel A despertarme Sin besos En mis labios A recobrar A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió Sin ella Sin ella Aprenderé A estar sin sus caricias A compartir Hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé Aprenderé A estar sin sus caricias A compartir Hasta volver a sonreír Aprenderé Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé 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 Me metí con ella Para olvidar a mi ex Ahora le extraño A las dos No hay problema Aprenderé Siempre llevo en mí, tal vez mañana se cruce mi camino La huella de otro amor, que sienta igual que yo, y mientras tanto Aprenderé a estar sin sus caricias, a compartir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer, sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias, a compartir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer, sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir Aprenderé a vencer, sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin ella Deja de estar haciéndote daño mental, tú no perdiste a nadie A ti te perdieron Dame salsa, Joey Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti Tú eres esta vitamina, que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí, casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera, nada, nada sin ti Nada, no de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo, abro un libro y no lo veo Como poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un espeque, te desastiré cuando estoy sin ti Nada, nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Ven en el sentidito junto a mí, sin nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Hay dos ruidos en la calle Hay dos pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes fuera, pasa De las llaves de mi casa No te llegas de aquí Nada Nada sin ti ¡Dame más, dame más! Nada ¿Qué? Nada sin ti Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer No te decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente ¡Gloria! ¡Gloria! Tú dime que me amas Mientras bailas ¡Gloria! 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 Besos y caricias Solo es peor Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad En la realidad Porque ahora no se encienden las miradas Esto sí empezó bonito Dios mío Bueno, estamos celebrando el cumpleaños de Gloria Gloria Frías Salud para su esposa Jimmy Frías Su esposo Estamos frío con los frías Gloria Jimmy A lo que tú digas hoy Que ya cayó la noche ¡Ay, bro! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, amor! Ya no me digas nada ¡Ay, ay, ay, amor! Ven, demuéstrame que estás Emidialmente enamorada ¡Ay, ay, ay, amor! Hazme sentir que nuestro amor existe ¡Ay, ay, ay, amor! Que en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste ¡Uy! ¡Seguro! ¡Guayacán! Que, 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 que! Que, 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 que! Se almó el bailón Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descansa y silencio Tiemblo Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Sonríe, sonríe Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricios, caricias que me hacen olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descansa y silencio ¿Cuál es su volumen favorito? El volumen 12 Abusador Abusador Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos me sobró Tiemblo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Tiemblo Porque sé que todo terminará en Tiemblo Los dos juntitos haciendo el amor Tiemblo Tiemblo Cuando me dices esas cosas, besándome al oído Tiemblo Te juro, yo me atrevesco todito Tiemblo Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiemblo Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Tiemblo Me haces caricias prohibidas Capaces de ascenderme Tiemblo Y casi sin ganas Transporta tu alma Tiemblo Un mundo de cuentos Viajando en la cama Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Por si fueras al viento Tiemblo Tiemblo Y estaño en fuego Y te quemo por dentro Tiemblo Y sobre tu pecho Tranquilo de nuevo Aquí vamos a hacer lo que diga Gloria A ella le gustan las salsas del volumen 12 Déjame ver cuáles son esas Son muy fuertes Yo creo que estas salsas están en el volumen 12, oye Déjame ver, déjame ver Espérate, espérate que esto es en vivo Me mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti te pido ayuda Si esa está en el volumen 12 Si me has hecho enloque Esta también, déjame ver Que selección Perdí la razón Y no sé por qué No es un caminero No hice suerte y ven Solo sé que yo Solo sé que yo Por primera vez Por primera vez Y el rey del amor Siento enloquecer Oye, morena, que linda Caminar me enloquecer Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente La primera vez que te vi pasar Mi corazón galopaba Todo mi cuerpo empezó a temblar Y un gran sudor me bañaba Y es que tú Calaste mi mente Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y me fascinó tu mirada En todas partes hay mujeres lindas En todas partes las hay Pero con un cuerpo de sirena En la latina se encontrarás Cuerpo de palmera Lindo caminar Y el sol tocando su piel morena Belleza sin par Oye, morena, que linda Su caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye, morena, que linda Tu caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye, morena, que linda Por qué no quieres creer que te amo En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amigo Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amigo Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero por ti Me muero por qué tú me creas Me muero por que tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún te observo en mis labios Tus besos y no sé por qué Oye Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia ¿Qué se siente Jimmy? Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Es que estás enamorado Contemplar la vida desde arriba Es que estás enamorado Confundir lo mío con lo tuyo Mira cómo estoy Qué bonito es el amor La noche es de anoche 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 Y no puedo Y no puedo Nuevamente es de anoche Como todas la noche Prisionero Prisionero que arrastra Tienes cadenas de amor Tienes cadenas de amor Y deseo Y deseo Aun sabiendo que solo es de anoche Aun sabiendo que solo es las noches ocultas Te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Este colorido que hay en este party Da notar la alegría que hay en esta familia Esa hermandad Aun te trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y como todas las noches Preciso tenerte conmigo Aun te trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Necesito en mi pecho sentir De tu pecho el latido Aun te trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Yo quiero que estés conmigo cariño Para siempre mi amor Espérselo para Elba Jiménez Elba También para Elvis Tarisa Johnny Miraida Dímelo Santiago Berkis Joel La Rana Nani Papito Aun te trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Soy el trago de mi corazón Porque te llevo por dentro Aun te trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y escaparme de tu cautiverio De amor y de sexo Solo para la gente fuerte De Wendy Nels Vigente de Baltimore Sigue solo para Wendy Nels Wendy Vamos para allá Hacer un paticuri Que bonita fiesta Estamos celebrando el cumpleaños De Gloria Frías Me informan que esta es Su salsa preferida Necesito que ella la cante Completa Desde arriba Se traslada la cámara Hacia allá Gloria canta su salsa Y el catador le acompaña Cuando parara la lluvia En mi corazón Cuando dejara de hablarme Con tu voz Busco y no encuentro Su sueño está despierto Y no entiendo Cuando parara la lluvia En mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no cerrará más La conocí una tarde De estas que llueve sin parar Una mirada suya Una mirada suya Y algo en mi empezó a girar Hola Natalie Entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo Canta hombre No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Dime que no fui tan solo Una aventura La conocí una tarde La conocí una tarde De esas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mi empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Que piense en mi como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Una aventura Cuando parara la lluvia En mi corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Debe ser que he sentido La fuerza de tu amor No te vayas Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Que piense en mi como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Con su mirada me hizo despertar Y algo en mi empezó a girar Desde Jarabacoa República Dominicana Cumpleaños de Gloria Frías Me gusta el clima aquí en Jarabacoa Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Necesito una amiga Que me quiera Con su albendida Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura La llevo en mi memoria Que distinta fue esta historia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Busco y no encuentro Cuando parara la lluvia En mi corazón Cada vez que el catador D.I.O. realiza un like Y le gusta traer recuerdos Este tema que me pidieron Trae muchos recuerdos Lo bailaron en su boda Y lo van a bailar hoy En su cumpleaños también No le bajes catadora Si en mi mente Hay existido algún motivo Tan especial Para hacer una canción Eres tú Y a grito abierto lo digo Y si no dudas Pregúntale al corazón Si en mi mente Hay existido algún motivo Tan especial Para hacer una canción Eres tú Y a grito abierto lo digo Y si no dudas Pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir Que eres centro de atracio? Si por primera vez Cuando aquel día te miré Mi alma tranquila Tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita de figura escultural Muy juvenil Muy juvenil De mejillas sonrojadas Y de castigo Una carita en el cal Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita de figura escultural Muy juvenil De mejillas sonrojadas Y de castigo Una carita en el cal ¿Cómo no voy a decir ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir Que a tu lado quiero estar? Dar una primicia A mi ser enamorado Si entre mis brazos Quiere dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir Que a tu lado quiero estar? Dar una primicia A mi ser enamorado Si entre mis brazos Quiere dormir y soñar Si entre mis brazos Quiere dormir y soñar Si entre mis brazos Quiere dormir y soñar Una comparecidita Al otro baby Mi baby Otro baby Quiere dormir y soñar Que el kartvftig Comme un автомобil Oh, no, no, no No puedo no pa'cabe Donde le encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber, desgracia se me cae, otra mujer, igual que tú Con iguales emociones, con las opresiones que en otras sonrisas no vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación Con la misma fantasía la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor Y me faltan cada noche todas tus manías, aunque más enormes eran sí las mías Y me faltan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Porque no puede haber, si no existe me la inventaré Parece claro que, aun estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente Siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi chanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión, con una ilusión de encontrar en cada baño y verla viendo con yo Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño, la fue que perdí Pero cada mañana despierto, con una ilusión de encontrar en cada mañana y darle a mi amor Y darle a mi amor Y darle a mi amor Pero cada mañana despierto, con una ilusión de encontrar en cada baño y darte a mi amor Y darle a mi amor Tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Oh Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Voy para allá, Jimmy Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Mi amor es así, no se puede saber cómo es así, no se puede saber cómo llega Ahora falta saber si me quieres igual Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Me gusta mirar tus ojos Que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca Hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo Cuando te lembran el viento Me gusta sentir tus manos Y tu aliento Me gusta escuchar tu voz Y su acento Y las palabras que son Ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices Que estás tan enamorada Que tus mejores momentos Son cuando estás a mi lado Oye, Jimmy Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar? Lo que no puedo explicar Solo diciendo Que te quiero y no comprendo No he podido vivir sin ti No he podido vivir sin ti No he podido vivir sin ti Hasta este momento Dame, dame, dame Todo, 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 todo me gusta de ti Ese baile clásico Ajá Todo, 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 todo me gusta de ti Los Kenton del 2024 Busca sentir tus pasos Cuando te estoy esperando Cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso Puede dejarnos temblando Me gusta cuando me abrazas Y me siento tan pequeño Me gusta saber qué piensas Y que sueñas Todo lo tuyo me gusta Nada es más y nada es menos Uno más, vengo al cambio Desde que estás en mi vida Todo me parece bueno Y me gusta imaginarme Cómo va a ser ese día Cuando te tengo en mis brazos Dándote amor, vida mía Y si esto no es amor Cómo se puede llamar Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo Que te quiero y no comprendo Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Hasta este momento Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Hasta este momento Oye eso Llegué Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Hasta un millón de años Hasta un millón de años No hay muchas vueltas No hay muchas vueltas Que se pierde Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para quererte Tal vez 100 mil años Tal vez 100 mil años Ya pueda olvidarte Tal vez 100 mil años Gloria Ya pueda olvidarte Jimmy Jimmy Vámonos para la bachata La bachata Que cumpleaños Que cumpleaños que me gusta este Mucha energía aquí hombre Vamos a bailar bachata Cumpleaños de Gloria Fría Jimmy Frías Voy DJ Joy ¡Hay problemas! Hoy 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 Te vas, yo no me quedo a pensar Por las calles camino, amor de mi vida Buscando una mujer como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranca el dolor Y esa es mi madre No supo valorar el amor que le di Esa engata mujer que jugó una traición Y es por eso que yo, cansado de llorar Ay, amor, ya no creo, no creo en el amor Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor En vivo, en vivo, Joey Viene Me encuentro triste hoy Porque se fue de mí Mi amor, no, no sé cómo resistiré Tienerte lejos de mí Tienes mi corazón Solo recuerdo me quedas de ti De aquella noche de amor tan linda Que te entregué yo mi corazón Te me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo que no sé vivir sin tu cariño Toda la noche entera Toda la noche entera la paz Pequeando conmigo Quieres mi vida entera Tu revista pronto conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir Es que no sé vivir sin tu cariño Él quiere fuifuar Acelérala Toma 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 Soy el de la colina, el huico afilado, dueño vengabero, huico afilado, soy el de la colina, el huico afilado, dueño vengabero. Llegó Crazy. Anoche yo me hice un sueño contigo, soñé que me abrazaba y me besaba, me apretaba y me lo hacía lentamente. Y yo en el sueño te decía, ay mami chula, ay mami chula, ay mami chula, besame más tiernamente. Y una canción cantada por una africana, que decía, ay que decía, y no me acuerdo cómo era. Solo sé que llevaba un coro bien bonito, el cantante cantaba, y el coro respondía y decía así. Huico afilado, soy el de la colina, el huico afilado, dueño vengabero. Huico afilado, soy el de la colina, el huico afilado, dueño vengabero. Uno, dos, tres. Humba, humba, gala, ye ye, oh humba, gala, hi hi. Humba, gala, ye ye, oh, ma eh hi. Humba, gala, ye ye, oh humba, gala, oh. Está celoso. Humba, gala, ye ye, oh, ma eh ah. El Catador En el sueño la africana me dijo Venga, venga, sígame, quiero decirte un secreto Y eso no lo sabe nadie ¿Con quién estás ahí en la cama es amor mío? Y no lo sabe, pero siempre le doy vuelta y lo defiendo Vengo de más allá a una visita Mi estrella no esté aquí, yo soy de más allá Y cuando yo iba a despertar ella me dijo Despiértate mijo, cántale eso a su pueblo Y dice así Fui, cua, 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 cua Se llena de tierra en la colina Fui, cua, 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 cua Elba Jiménez, la mamá de los pollitos. Música Le cambió el rostro. Música Soy el hombre. Música Me siento yo cuando alguien la mira, pero mía será, mía será, mía no más, mía no más. Que se mueran de envidia y Dios, quien quiera tenerla, quien quiera tenerla. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. La envidia no mata, pero mortifica, la envidia no mata, pero mortifica. Que se mueran de envidia y Dios, que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata, yo no sé, yo no sé. Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando. Hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota aquí, tú estás por eso. Se te nota, se te nota, se te nota, mamá se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota, mamá se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota. Se te nota, soy el hombro de tu vida. Yo de venas. Oye la, oye la, es el alma que llega. Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel, me tienes casi al morir. ¿Qué voy a hacer? Deja ya de provocar, pide en acércate a mí, que te voy a devorar. Pobre de ti Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota la cara de idiota Se te nota, se te nota, se te nota mamá Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota chichi Se te nota, se te nota, se te nota mamá Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, se te nota Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en llanto pedirle perdón Nunca en la vida me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo mantén el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Si has fallado decir perdóname Dario la pena Yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y perdón Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo se bien querí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No me abandones No me abandones No te olvido Dijiste que le dame todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las secaste Te fuiste sin dar Me eché a perder Y creación de cobarde eres Tú no tienes corazón Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Elvis Martínez What you want, eh? I got the power Pero yo te juro Que aunque te amo No quiero volver a verte jamás No tengo uñas Me cansé de llorar Me cansé de llorar Todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las secaste Él no come Pero bebe Te fuiste sin dar Me una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Si en verdad te vas Déjame intentarlo Quizás con un beso Pueda salvar nuestro amor En tu afán ya hoy Huele a soledad Y a mi alma Deja sabiendo Que hay tanto amor Oh, no No seas insensible Ya que Dios permite Y siempre nos brinda No me da oportunidad Déjame soñar Que me vas a amar Ya que el mundo es mundo Solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de mí La tristeza Amor razona Porque no lo piensa Amor aparte de ti Ya la duda Ven en mi ayuda Tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entienda Que solo en tus manos Hay una vida Y más Yo te amo Amor intenta Tan solo un poquito Te lo suplico Regresa contigo Te lo pido Y esa es la cumpleañera Con otro outfit Que viene ahí Gloria Gloria Así mismo Lúcete Este party es tuyo Ahí está Gloria Elegantemente vestida Hay problemas Con ese flow Tú no puedes bailar Dembow Ok lo tuyo es salsa Y bachata Suave Y merengue Ok Si en verdad te vas Y es inevitable Déjame abrazarte Para así poder sentir Que puedo vivir Antes de morir Antes que tu ausencia Me haga preso del dolor Del dolor No seas insensible Mira que es posible Y aún nos queda tiempo Para poder repitear Volver a empezar Sería algo genial Ya que el mundo es mundo Solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de mí La tristeza Amor resona Porque no lo piensas Amor aparte de ti Y ya la duda Ven y me ayuda Tú tienes Tu cura Y algo más Tu cura Amor entiende Que solo en tus manos Hay una vida Y más Yo te amo Amor intenta Tan solo Un poquito Te lo suplico Regresa conmigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido Aguito Si me matan No me muero De algo Yo quiero que llueva Que haya mucha razón Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quedara marco De ese veneno Que tú me has dejado Todos estos años Mi vida ha marcado Con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres un veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Prebo, prebo Te voy a poner en pavo ahora Me mandaron una cara De mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que desean esos renglones De ti Tequila No te Borracha Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Y no fue muy inexplicable ¿Qué tú quieres? Dembos Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me hieren así Pa' tu tía Que ponga un dembos Ahora mismo va Si un día de esto Él se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará solo Con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Sobrino, venga bailar Y cuando se sienta de ti Ahora pueda vencer El rencor Con mi nuevo querer Yo voy a ver si tú vas a bailar Yo voy a ver si tú vas a bailar Que me estás pidiendo eso Especialmente para su tía De parte de su sobrino Vamos, desagántate Ay, 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 ay Dígame Lupina Cuando quieres por la cocina Por fuera se hace bebo niño Tengo lo que se pone a gris Ay, déjate el pantalón Que el pantalón y da sí Se quita Yo sé que tú eres malito Yo intenté ventas mereesting ay 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 Lufi clap si que si jame cinturi clap si que si jame cinturi tik-si jame cinturi ay 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 Lufi ay que si jame cinturi ay que si jame cinturi ay que si james cinturi ay que si james cinturi Ay Lufi whichlasss is kasy james cinturi say que si james cinturi описании scissi james cinturi venga tu frácura mami vengaes dame cintura pa que se viola el ar herbschura el Territico te voy a cogerlos cual ay se quiere mandir y yo ma que esttak Tú que soy bandido, tú atrás de mí con marido. Orale, güey, eso suena chido. Y tú di que es que el primo es loca. Ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas, no digan a que hoy se... Mueve la cintura. Lupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. ¡Mueve! ¡Ay, ay, ay, Lupita! Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Ay, ay, j кад, lupita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Estoy contento, muy calento Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y con mi ropa la tiro por el balcón Tú quieres, yo quiero Pero es que yo soy muy fuero A ti te gusta el dinero y la interesada Yo no la quiero, yo te soy Ahí se almó la ronda Arrancaron los hombres, adelante, hombre Estoy contento, muy calento Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y con mi ropa la tiro por el balcón Estoy con ella en la cama Ella a mí me llama Y parece que es algo Porque siempre me dicen Con barriga y con cintura Hay problemas Repeten los hombres con barriga En cinco menos uno ven seis menos dos Déjame ver pa' qué fue que es lo torto Pero esa malla transparente me tiene en un patín Ahora enséñale al mundo pa' que tú fuiste al gym Mueve tu chapa, plap, plap, baby 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 Llevame la suave la cumpleañera Que está muy glamurosa Dale 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 Toma esa nulga, tíndamelo así Cuando yo te agarre, te lo voy a partir Es que yo no quiero que tú te me vayas Porque eres tú la que me hace venir Ay, sí, ponlo a ti Dame de par de y dame así Ay, sí, ponlo a ti Dame de par de y dame así No me hable de que nadie me venga a aconsejar Cuando la agarre duro de ver Tiene su flow Yo estoy claro que llamalo Seiga mal カ主 Arreguinda di un palo Dio un palo ajeno Arreguinda di un palo Di un palo ajeno A regir dada, 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 a Como lo conoces, como lo conoces, como lo quieres comer. Como lo conoces, como lo conoces, como lo quieres comer. A tu te gusta, tu te gusta, tu te gusta. Tientate de mi palo, no digas que yo soy malo. Por más que tú me vas chiquito, no quieras tú despertarlo. Porque tú eres malona, tiguerona. Móvenme ese malo a mi que yo es silicona. Tú eres malona, tiguerona. Móvenme ese culo aunque te he hecho es silicona. ¿Y por qué te dieron el rosado a ti? Reguinda de un palo, de un palo ajeno. Reguinda de un palo, de un palo ajeno. Reguinda de un palo, de un palo ajeno. Reguinda de un palo ajeno. Reguinda de un palo. Reguinda de un palo ajeno. Reguinda de un palo ajeno. Te monté con Ana Isa. Me monté con San Miguel Es que me hago a bendita Porque hoy yo voy a beber ¡Qué brujería! Yo solo yo conmigo Y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo Y a levantar los caídos Hoy yo me voy a dar una nota Yo me voy a emborrachar Que mañana no me hable porquería Que una nota me guarda Yo no sé la Hoy yo me voy a dar una nota Yo me voy a emborrachar No es ni una ni dos Que mañana no me hable porquería Aunque tenga restante Yo lo siento hasta por mí mismo Me monté con Anaís Me monté con San Miguel Échenme agua bendita Porque hoy yo voy a beber DJ Tommy Esto suena a dos mil cuarenta No estamos en acenticos Que dure dos meses Mami Hoy vuelto para el party tuyo Me voy para la mano Me bebí un robo Que me regalan Y después me hice un sueño Dije que me secuestran Que brujería Porque me echan Cuando mujeres Que me los chuchulen Y el sueño más bueno Es que me hice anoche Ojalá soñame de nuevo Aunque me está anoche Me monté en un caballo Con una loca atrás Ella nada más a mí me decía Oye Mayor de la España Yo lo que tengo es el preso Me monté en un caballo Con una loca atrás Ella nada más a mí me decía ¿De dónde es Gloria? Oye Mayor de la España Ahí es San Juanera Hoy no me voy a dar una nota Yo me voy a emborrachar Ya, 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 ya Que mañana no me hablen porquería Ahí es Sureña Yo no sé nada Hoy no me voy a dar una nota Yo me voy a emborrachar No es ni uno ni dos Es un solo humo Que mañana no me hablen porquería Aunque tenga resaca Yo lo siento hasta por mí mismo Me monté con Anaís Me monté con San Miguel Échenme agua bendita Porque hoy yo voy a beber Ella me dijo ponme eso Joe ¿Estás escuchando? Nos fuimos en palo A darle la mano al enfermo ¡Sureño! Levanta los caídos ¡Hay problemas! Yo soy un marido Y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo Levanta los caídos ¡Todo uno! ¡Hay y國! ¡Hay yamagier!!! ¡Hay yam ndelo!!! ¡Hay yam 내려fanos! ¡Pرجite Pasan! ¡Yam CPI ¡Hay yam ámbil마! ¡Hay yamDC! ¡Hay allá! Yam % ¡Hay yam ¡Hay yam ! ¡Hay yam ! ¡Listo que� ! ¡Hay yamlyn! ¡Hay 169 ¡Hay yam! ¡Hay yam ! ¡Hay yam! ¡Hay yam Shapeok! ¡Hay yam!. ¡Hay yam energía! ¡Hay zapas! ¡Hay yam ! Cogí ahí. Y es verdad lo que se dice de la sureña. Jimmy. Hay problema. Y es verdad lo que se dice de la sureña y es verdad lo que se dice de la sureña y es verdad lo que se dice de la sureña. Cogí ahí. Cogí ahí. Ay, mami, no te vayas y no te vayas sola Yo sigo a comprar y hazte una patola Ay, mami, no te vayas y no te vayas sola Yo sigo a comprar y hazte una patola Yo vi un maco ayer en la caña Y haciendo promesas pa' que llevas más Ay, mami, no te vayas sola Mi madre me dijo que fuera a la caña Y le dije, madre, ay, no vuelvo más Ay, mami, no te vayas sola Yo vi un maco ayer en la caña Cantando bonito mucho cua, cua, cua Ay, mami, no te vayas sola Yo vi un día ayer en la caña Y yo vi un maco cantando de mar Ay, mami, no te vayas sola Ay, qué palo, mamá, qué palito Si es por ella Dale, grande, dale A mí me gusta bailar pegadito A mí me gusta bailar pegadito Ay, qué palo, mamá, qué palito Ay, qué palo, mamá, qué palito Palo, 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 palo Grande ejecuta Palo, 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 palo 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 Hands up, down, up, down Everybody now put one hand in the air One hand in the air And we go from left to right Watch this Left, 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 right Left, right, two more time, two more time Left, right, left, right, left, right, left, right Crazy hour Left, right, left, right, left, right ¡Chao! ¡Chao! ¿Y por dónde que van para allá? ¡Chao! 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 Now repeat after me You're repeating after me Everybody repeat after me Watch me Say I love Soca Say I love Soca Say I love Soca Say I love Soca Now somebody, anybody, everybody Scream DJ Joy Demasiado fuerte el ritmo Mira que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sé Que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sé El chulo soy yo, sensato, sensato, sensato. Ahí mismo viene. Nos fuimos ahí, nos fuimos ahí. Zumba. Juego de salto, pura, papayo, Miss Worldwide. Que se vaya lo malo. Que venga lo bueno. Que se vaya lo malo. Que venga lo bueno. Dale más bajo, dale pa'l lado Pa'l otro lado, sube la mano pa' arriba Dale más bajo, dale pa'l lado Pa'l otro lado, sube la mano pa'l arriba Dale más bajo, dale pa'l lado Pa'l otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro Los niños y las amas Vamos a pasar el limbo, vamos a pasar el limbo ¿Quién tiene un palo? ¿Quién tiene un palo, hombre? Yo no quiero agua, yo quiero 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 Ay, mi madre Llegó el palo, llegó el palo, hombre Todo el mundo, filita india, filita india Es una caña Pasó adelante la cumpleañera Salió de eso Ya, 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 ya El viento está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa' pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor El viento está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa' bailando caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sube la bajada y vuelve bajo el pasada Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene aquí Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fina Pa' aguantar Canta la cantera, canta la suela, susta esa tela Así que me paso, que suena la rumba acuera Que hay mucha nena, mira la escena Mano arriba, yo no sé Jeffrey Es así no, chulo Otro, otro Pasó ella, pasó ella Aguanta, espérate que ya vamos El coreógrafo viene Vamos a poner uno que se lo sepa a todo el mundo Viene Yo estoy loco porque pase esta vaina Yo no aguanto, de aquí me voy por la vaina Y la mujer que tengo Alíneate, alíneate Yo estoy loco porque pase esta vaina Yo no aguanto, de aquí me voy por la vaina Te va a llevar la cumpleañera Y la mujer que tengo Ok, va pa' allá antes Yo estoy loco porque pase esta vaina Yo no aguanto, de aquí me voy por la vaina Y la mujer que... Micro vino a buscar la cumpleañera Yo estoy loco porque pase esta vaina Yo no aguanto, de aquí me voy por la vaina Y la mujer que tengo le falta dos... Aguanta, alíñalo, 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 hombre Ok, pa' qué lado que vamos Pa' el lado de la piscina, todo el mundo Ok Todo el mundo tiene que caer a la piscina Pa' que el light termine bonito Pa' qué lado, pa' qué lado Esa se sabe en todos los pasos Pa'l lado del bar nos fuimos Ahí están ellas Las princesas Hicimos el baile, nos fuimos pa' baile Yo estoy loco porque pase esta vaina Yo no aguanto, de aquí me voy por la vaina Y la mujer que tengo le falta dos tornillos Nada más le falta a mí, dame gatillo Brícale, salta, corre, corre Brícale, salta, corre, corre Brícale, 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 brícale Salta, 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 corre, 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 corre Salvo el ruidero Chimbala, corre por tu vida Dime, 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 pa' dónde voy Vamos a hacer otra vez la línea, te no importa Pero dime, 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 pa' dónde voy ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 pa' dónde voy Allá yo sé Pa'l rock, pa'l rock Pa'l rock, pa' Manhattan Pa' Brooklyn Pa' San Juan Es el bar Para el sur Pa' York Profundo Pa' Tama Square Pa' Tama Square Pa' Tama Square Jimmy Fría Yo estoy loco porque pasé esta vaina Yo no aguanto, de aquí me voy por los aina Y la mujer que tengo le faltan dos tornillos La madre falta es abrir a mi gatillo Dime, brícale, salta, corre, 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 corre Brícale, 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 salta, 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 corre, 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 corre Salvo el cuidero Pa' allá, pa' allá Chimbala Corro por tu vida Dime, 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 pa' dónde voy Pa' dónde voy Dime, 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 pa' dónde voy Pero dime, 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 pa' dónde voy Yo estoy pensando Dime, 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 pa' dónde voy Allá yo sé Pa'l rock, pa'l rock Pa' Manhattan Pa' Brooklyn Pa' Brooklyn Es el bar Pa' York O pa' Tama Square Pa' Tama Square Pa' Tama Square Gracias Gloria Fría por invitarme a tu cumpleaños Gracias Jimmy Fría Gracias Mi gente de YouTube nos vamos Pero La fiesta sigue aquí Así que bye bye mi gente de YouTube Bye bye la gente de YouTube este like quedó muy duro Gracias A mí me encanta compartir con la familia Personas que llegan directamente de los Estados Unidos a disfrutar aquí en República Dominicana En esta oportunidad Jarabacoa Gracias de todo corazón Por invitar el catador DJ Joy Mis compañeros como los 15 cantados de Cholomanía Gracias Team Catador Recuerda suscríbete, dale like Soy tuyo No, 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 no Gracias.